Energía, agroindustria, agua y minería son los temas que en su octava edición abordará ExpoGestión 2011, evento organizado para apoyar la ejecución de estrategias de gestión empresarial con el fin de incrementar la productividad y desarrollar al máximo las ventajas nacionales en torno a estos ámbitos, por lo cual la UIS integra esfuerzos con el fin de permitir a los empresarios de la región acceder a los paneles que se realizan en Corferias Bogotá. Por tercer año consecutivo tenemos la grandiosa oportunidad de transmitir en vivo y en directo el foro clave de los temas de innovación en el país que llama ExpoGestión. Este es un evento que normalmente tiene un costo importante, dos días de conferencistas de talla mundial en Bogotá y por negociaciones que hacemos con el respaldo de la gobernación de Santander y el apoyo del Comité Universidad Empresa Estado de Santander. La UIS ofrece en sus instalaciones la transmisión de forma gratuita en vivo a todas las conferencias. Eso le evita a cualquier persona no sólo el pago de la inscripción sino también el tema del tiempo y el desplazamiento de Bogotá. Si alguien tiene interés en asistir a estas conferencias puede aquí simplemente seleccionar la que más le interese y participar de ella sin costo alguno en el CENTIC de la UIS los días 5 y 6 de octubre. Las inscripciones se hacen a través del portal web del Comité Universidad Empresa Estado de Santander que es www.santanderinnova.org.co Expertos mundiales y líderes empresariales abordarán los temas propuestos durante los módulos que precederán los debates en los cuales autoridades y dirigentes gremiales colombianos igualmente participarán. Las empresas hoy día tienen que estar en todos los escenarios, no podemos limitarnos a las discusiones locales de cuáles son nuestros temas claves sino tenemos que también identificar las tendencias mundiales en esta materia de forma que esta oportunidad de tener asesores de talla mundial en todos los temas de competitividad e innovación pues es fundamental y una grandiosa oportunidad para toda la comunidad.